Imagina que estás en el año 2009, y un día vas a Disneyland o a Disney World a disfrutar de un buen momento, después de un largo día de paseo, decides que es hora de ir a las tiendas temáticas a comprar algún cosmético del lugar, y dentro de la tienda, te encuentras en una de las estanterías esta caja de Club Penguin. Esta caja de pins, pertenece a la serie de Mystery Pins, que no específicamente era solo de Club Penguin, también habían pins dedicados a otros personajes de Disney. Estos son algunos pins que se podían conseguir en formato físico real, que venían en sus respectivas ediciones. Dentro de las cajas de estos pins, al abrirlas, aparte de sacar esos pins reales antes mostrados, venía una pequeña hoja donde aquí venía el código que se tenía que desbloquear en la página de Club Penguin. Ya estando en la página para desbloquear códigos dentro del juego. Al momento de ingresar el código de la edición número 1, proveniente del año 2009, te daría el primer pin exclusivo. Este primer pin hace referencia al mítico y conocido castillo de Disney, pero de color azul. Si ingresabas el código proveniente de la segunda edición del año 2012, tendríamos el mismo pin pero ahora de un color rosa más 1500 monedas. En este momento, ustedes estarán viendo algunos datos sobre estos dos pins. Más el precio original de compra de estos pins, cuando se vendían de manera oficial en Disneyland o Disney World. Gracias a todos los que llegaron a esta parte del vídeo. Para confundir aquellos que lean los comentarios antes de ver el vídeo, pongan puflito. Este será nuestro pequeño secreto. También pueden aprovechar y decirme si alguno de ustedes logro tener alguno de estos dos pins exclusivos. Chao.